¡Suscríbete al canal! Hay que ver qué onda, ¿no? Por lo pronto vamos a suicidarnos, vea, al ir solos, sin teammates. Suicidarnos, vea... Es que, miren, por ejemplo, el primer tiro de la escopeta lo pude parar, pero no se pudo morir el güey ese. Entonces, no sé si tengas que estar apuntándoles, no sé si tengas que hacer otra cosa extra para que se les regresen las balas a ellos. ¿Tú qué crees, Rebelsag? ¿Que pareces avioncitos y sillas? Mira, este güey tiene una escopeta o algo así. No te creas. Se nos abrió el aguacatote. Bueno, vamos a destruir esto porque a esta la voy a cagar. Y vámonos para acá porque creo que sí tiene una escopeta. ¡Oh! Muy bien. Fíjate, o sea, se regresó eso. No sé cómo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ese güey es mi teammate! ¡No mames, mada! ¡Ven, cabrón! ¡Muy bien! ¡Jeje, guay! ¡Uy! Multi-kill clip, haz por el favor. ¡Ah, chingas! A ver, vamos a esperar a alguien con un lanzacohetes. ¡Oh! No esperaba un teammate, ¿verdad? Pero bueno, gracias. ¡Oh, perro! Bueno, muy bien. Ahí me... Con una, güey, con una. Está bien. Mira, aquí el pinche Goldie, ¿ven? ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Quítate a la chinga! Cuidado ya, papus. Mira, ahí pude bloquear un poquito de las primeras... De las primeras balas, ¿verdad? ¡Changus, bro! Asustó a este cabrón. Aquí vamos a agarrar a quien se atreva a salir de aquí. Muy bien, gracias a Dalian por salir, ¿verdad? Y pues se me dio culo, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Kill zombies! ¡Zombis! Pensé que ibas a salir por el otro lado, ¿verdad? Pero qué bueno que te la has pelado. Mira, por aquí viene alguien con... ¡Ándale, muy bien! Le regresé el tiro. Mira aquí. ¡Ay, güey! Muy bien. Aquí iba a ser eso. Ahora... ¡Oh! ¡Ah! Pensé que se le iba a regresar. Ok, vamos a darle un snipe. ¡Ah, buena, papu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Les digo ching! Vamos a ver si nos damos algo ali. ¡Oh! ¡Oh, papu! Muy buena, cabrón. No solo le quitaste el super, se lo quitaste con un putazo, ¿eh? ¡Ah! ¡Chingados! Vamos a por aquí. Mira, así se regresó una bala. Muy bien, papus. Muy bien. Si hubiera estado yo solo, estuviera muerto en este instante. Vamos a agarrar a este wey que tiene heavy. Pero me gustó ese cohete. Ese cohete estuvo muy bonito. Muy bonito. Dukis, 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 dukis. ¡Fight! Pero voy a tratar de hacer el primer snipe. ¡Uy! Sin que ellos me maten, ¿verdad? Primero. Muy bien. ¡Ay, fucking take it! Muy bien. Ok. ¡Ay, fucking take it! ¿Alguien viene de aquel lado? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Estaba ahí arriba. ¡Uy, wey! Bueno, a ver, me voy a esconder. Y aquí voy a salir y me voy a barrer. Es que se tarda mucho en recuperar la salida. ¡Oh! ¡Por favor! ¡No mames! Dije, ¡no! Bueno, a ver, aquí van a salir por la puertita. ¡No! ¡Adiós, este macho! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Mata, un perdedor. ¡Ahí lo macho! ¡Ahí lo macho! Muy bien. Muy bien. Mira, por aquí van a salir. Creo que viene atrás de mí. ¡Ok! Mira, una bala. ¡Chin! Destruye a nada, Lili. A ver si alguien con una escopeta sale aquí. ¡Lili! No, ya mames. Es que si no te disparan primero, de verdad que vales madre. Me hubiera gustado, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, rayos! Mis adventure que me dio. A ver, ven, Lili. Ya, hombre, chingados. Vamos a hacer eso. ¡Hola, SWAC! ¡Cualas! ¡Ah, me mames! ¡Oh! ¡Le regresé el cuchillo! ¡No manches! Ese cuchillo me hubiera dado en la madre bien, bien rico. ¡Oh! ¡Oh! Creo que sí me había dado con el sniper o algo así. Pero no se le regresó. Si lo hubiera dado, igual se lo hubiera matado. ¡Ah! ¿Por qué me han matado con dos mis adventures? ¡Qué raro! ¡Scooby Dooby! ¡Oh! ¡Mira! Ese es un buen punto. ¡Oh, Fer! Yo sé que me disparaste antes. Y honestamente no sé por qué te maté. Pero qué poca madre. ¡Oh! Eh, las figuras. ¿No se le regresaron las balas o qué pedo? Es que mira. Ya va otro mis adventure. Y yo creo que es un error o algo así. De cuando te barres, te mueres. Muy bien. ¡Ah, ves! No se regresan. Y me siguen dando. Eso es lo peor. Cuando esta arma llegue a regresar las balas. Consistentemente da. ¡Ay! No quería hacer mi melee, changos monos. Por ahí ya viene alguien. ¡El huevo! ¡Oh! ¡La piedra te salvó! ¡Ay, güey! ¡Ok! ¡Gracias, cabine! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Ey! ¡Dispárame desde antes! ¡Bien! ¡Oh! ¡Te salvaste, Lili. A ver, quítate, Timmy. Le regresé la segunda bala, pero... Changos monos. Es que no me gusta aventarme a lo idiota. Eso es lo que detesto. Lanzarme a lo idiota y pues... Tienes que hacerlo a huevo porque tienes que ir corriendo. Mira, eso estuvo chido. Eso sí estuvo muy bueno. A ver, ven, ven, ven. ¡Oh! ¡Eh! ¡Dispárame antes! ¡Chingados! ¡Órale! ¡Goner que dice a mí no le ríe pros! Yo voy a jugar con puras azules. ¡Amenas! ¡If you fight for them! ¡Garadayaru! ¡Haradayaru! Hablo japonés, güey. Hablo japonés. Aunque no creas, hablo japonés. ¡Ah! ¡Eh! ¡En serio no se regresó! ¡Amen! Venía con su escopeta, ¿verdad? ¡Otra vez! ¡En serio! Es que si dorara un poco más, la ventaja. De verdad que sería mucho mejor. Pero si dorara un poco más, creo que sería disvalenciado. Y pues eso no nos gusta. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Vamos a agarrar al güey que está agachado acá. Mirá, le regresé un burst. Muy bien. Un burst que me ayudó. Mira, ahora vamos a agarrarlos aquí. ¡Ándale ese! Mira, pero no se regresó. ¡Quítate, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cállese, güey! Como el chavo del 8. ¡Tin, tin, 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 tin! Bueno, vamos a agarrar a este güey. Las granadas no se regresan. ¡Here's Johnny! ¡Ay, no! ¡No mames! Quítate, quítate cosa fea. Se me abrió. Y no se regresó a esa tampoco, o sea. Muy bien. ¡This is amazing! Cuando jala, está con ganas. Pero pues la gran mayoría de las veces ni siquiera sirve esta pendejada. Por sus bugs, ¿verdad? Bugs pendejos que dice Bonchi. ¿Sabes qué? No hemos terminado el juego, pero a él les va. A ver, Corvus. Digo, Corvus. Un saludo, Corvus. A ver, ven, güey. Espérame. Pues solo hice que me pegara la maldita granada. Y no, ¿verdad? Que se regrese, pues obviamente, ¿no? Eso sería desbalanceado, ¿verdad? De hecho, les vamos a hacer un nerf. Porque nadie las usa. ¡Oh, mira! ¡Dispárame, güey! ¡Ah, perro! Changos, hermanos. Llámame, llámame. ¡No es cierto! ¡Cállese, güey! Bueno, a ver, ese güey me va a disparar. Dispárame, cabrón. Pinche cola, es que... Ya, güey. Pues ya me voy a morir, chingados. Ok, adiós. Aquí va a salir alguien que me va a disparar. ¡Dispárame! Muy bien. ¡Eh, dispárame! Muy bien, cabrón. Gracias. Pero dispárame más, güey. Bueno, se murió. Pero se dieron cuenta que no le hice ni una pequeña fracción de la... Del daño que yo le... Que hubiera recibido a ese mortero. Eso se me hace injusto. Porque es muy difícil atinarle si no es que te matas con el bug. Este... Y para que te dé solo una pequeña parte del amo. Digo, del daño que hacías. Pues como que no, ¿verdad? Vamos a agarrar ese güey. Muy bien. Te salvé, teammate. ¡Uy! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah! ¿What? Iba a regresar ese Nova. ¡Eh, ven, dispárame ya! ¡No, rayos! Bueno, dispárame. Pensé que me ibas a disparar, enemigo. ¡Oh, teammate! Se dieron los huevos cuando quiso saltar esa... Esa pequeña cosita. A ver si me disparas, güey. A ver si me disparas. Por favor, por favor, por favor. Ven, dame, 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 dame. ¡Ya! ¡Oh! ¡No! Güey, ¿en serio no? No manches. ¡Oh! ¡Órale, muy bien! Sí se regresaron, pero... No las suficientes, ¿verdad? ¡Ah! ¿What? ¡De un madrazo! ¡No mames! ¡No mames! Bueno, les vamos a ganar. Y dudes, muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Fíjense que no me gustaron. Están bien cacas porque ni siquiera jalan. Gracias, dudes, por acompañarme hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Y dudes, no las usen. Están bien culeras. A menos que las arreglen o que le hagan un buff diferente o algo. Pueden hacer algo porque eso, de verdad, ni siquiera vale la pena que las usen. Y que gasten su cosita esa de arma decepcional. Pues como que no. Nos vemos muy pronto, dudes. Coince mucho. ¡Bye! ¡Bye!